Esta semana se conmemoró el 20 de julio en el municipio de Andes y en Colombia. Salimos a preguntarle a las personas si sabían el significado de este día. Históricamente, en Colombia el 20 de julio es una fecha de las más importantes, la cual representa el inicio de la independencia de la colonización española. El 20 de julio de 1810 fue un viernes, siendo este un día de mercado donde se reunían campesinos y comerciantes. Sí, claro, es la conmemoración de, digamoslo así, la fiesta por la batalla de Oyacá. El día de la independencia de Colombia, de España. El 20 de julio se celebra el grito de independencia. Antonio Morales, quien era miembro del Cabildo de Santa Fe, fue quien propuso hacer la pelea contra el español José González Llorente, al cual pretendían pedirle prestado un florero para decorar un banquete a Antonio Villavicencio. Se tenía planeado que este no lo hiciese, por lo tanto, se armaría la revolución. En este momento, Camilo Torres y Jorge Tadeo Lozano salieron a dar el grito de independencia.